...studia de trámites sea diferente. Infórmate y escuchá buena música. Mañana es tarde. ¡Suscríbete al canal! La bienvenida a Rocío Salinas. Buen día, Rocío. ¿Cómo va? Te saluda Omar Riera y Dayana Linn. Hola, buen día, Omar y Dayana. ¿Cómo va? Bueno, felices, imagino. ¿Ya están en la nueva casa? Sí, esta noche ya nos terminamos de instalar. Estuvimos desde ayer llevando nuestras cosas. Imagino. ¿Cómo está formada tu familia? Mi esposo, dos hijos y uno en camino. ¡Guau! Bueno, en buena hora, entonces, la llegada de la vivienda. Sí, sí, sí. ¿Esto es algo que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo? Nosotros nos anotamos en 2017, cuando nació mi primera hija. Así que desde 2017 estábamos esperando. Y Rocío, a partir de ahí, ¿fueron actualizando datos? ¿Cómo es? Porque las posibilidades de cuando las familias tienen más hijos, son mayores. ¿O no? ¿Eso fue suficiente con esa inscripción? No, no, no. Cuando nace mi segundo hijo, también me acerqué a vivienda, llevándolo, el acta de nacimiento, el documento de él, para que me pudieran actualizar todos los datos. Perfecto. ¿Qué edad tienen los chicos? Mi hija tiene seis años, mi hijita hubo tres. Bien, y viene uno en camino. Y uno en camino, sí. ¿Para cuándo? Para junio. Ah, bien, falta, falta. Sí, falta. Van a tener la medianera construida, seguro. Exactamente. Rocío, ¿ustedes alquilaban antes? Estuvimos alquilando un tiempo, después lamentablemente tuvimos que dejar de alquilar y vivíamos en casa de mis papás. Bueno, imagino que las condiciones justamente para vivir con dos bebés o con dos niños chicos, porque son pequeños, eran muy complejas, más en una casa donde ya tenés que compartir con otra familia. Sí, nosotros estábamos en una habitación, mi marido, mis dos hijos. Claro, claro. Se complicaba todas nuestras cosas ahí. Y esta vivienda, ¿qué condiciones tiene? ¿Cuántas habitaciones? Contanos un poco. Es una vivienda de dos habitaciones, el baño y una cocina de comedor amplia. Es muy linda. Bueno. ¿Y tiene algunos artefactos eléctricos? ¿A qué funcionan? Sí, venía con el calefón, con patadas solares y la cocina eléctrica, que es un regalazo para nosotros. Sí, lo imagino porque realmente llegar a la nueva vivienda es tener que equiparla completa. Además, si ustedes estaban conviviendo, me decís, tengo solo una habitación para estar justamente con mi familia, para dormir ahí y encima tener que tener todas las cosas, como decís vos, todas sus cosas en una sola habitación, bueno, ahora les da la chance también de ampliar un montón de cosas. Sí, totalmente. Teníamos todo amontonado, apilado como podíamos y ahora la alegría de mis hijos de que van a poder tener su pieza con sus juguetes, van a disfrutar de un montón de cosas que por ahí no podían porque las teníamos que tener guardadas en caja. Y las cosas que van a encontrar que decían, mira dónde está ahí, no me acordaba, me lo había guardado. Que lo tenía, incluso. Tal y cual, tal y cual, esto mismo nos está pasando ahora, encontrar cosas que no nos acordábamos que teníamos. Claro. O sea, preparadas para el momento que llegara la casa. La cuota de la vivienda realmente es accesible, porque vos me decís, bueno, nosotros estábamos alquilando y de repente no pudimos alquilar más porque se vuelve inaccesible, incluso para dos personas que estén trabajando, es muy difícil. Imagino que esta cuota para ustedes también es un beneficio. Sí, totalmente, es para nosotros súper accesible, aparte de saber que es algo que es tuyo. No estás pagando un alquiler que vos decís, me tengo que ir en un tiempo y esa plata por ahí la podés ver como perdida. ¿Y de cuánto es la cuota, Rocío? La cuota es de 19.000 pesos por un año y se va actualizando año a año. Es perfecto, porque la verdad que ni una pieza se podría alquilar con esa plata, exactamente eso es lo que charlábamos más temprano. Bueno, también para contarle a la gente un poco de lo que pudiste ver a hacer cuando llegaste, porque imagino que pudiste apreciar eso de que ya es un barrio. O sea, vos que tenés nenes chicos también que van a querer salir a jugar, que van a tener vecinos y demás, ya es un barrio porque las calles están asaltadas, porque ya tienen las veredas construidas, porque tienen la iluminación también afuera. Es realmente, ya está, ya está habitable. Sí, sí, tal cual, me pasaba justo anoche que estuvimos hasta tarde, todavía no pudimos poder llevar las camas, por eso no dormimos anoche. Sí. Pero sí, entonces estaba terminando de acomodar y mi hija me decía, mami, ¿puedo salir a jugar con los niños de la vuelta? Porque estaban en las calles con los niños jugando, parecía un barrio de años y en un día la verdad que sí quedó hermoso. Me imagino qué hermosa sensación además, ¿no? Llegar y que los chicos ya estén preparándose para salir a jugar con los vecinos. Sí, tal cual, sí. Los chicos que se crían en los barrios son distintos en algunos aspectos al resto, que por ahí le quedan lejos los amiguitos. Hay una serie de cosas muy lindas y la convivencia en los barrios, cuando los vecinos se lo proponen, se torna muy solidaria, ¿no? Sí, tal cual. Me recordaba cuando yo era chica jugar en el barrio con todos los amigos, esa sensación linda de que mis hijos lo van a poder disfrutar ahora. Sí, sí. A mí me tocó crecer no en un barrio y tenía amigos que vivían en barrio y realmente tenían muchas cosas a las que yo no accedía por las distancias, ¿no? Por eso siempre recuerdo eso. Y mis hijos crecieron en barrio y, bueno, lo veo muy distinto, es muy lindo. Sí, sí. Y Rocío, bueno, ya, digamos, están instaladas, ahora tendrán que de a poco acomodar las cosas, ir desempolvando y desarmando. Y, ah, en el barrio, ¿tienen conocidos, alumnos familiares o todavía no saben? Familiares no, pero sí hay cuatro o cinco familias que conocemos. Y también feliz por ellos. Bueno, bárbaro, Rocío. Entonces, felicitaciones y que la disfruten, ¿no? Y para toda la vida ya formen allí, crezcan sus hijos junto a su esposo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una felicidad inmensa para nosotros. Le imagino. Felicitaciones y a disfrutar. Entonces, se vienen cosas lindas. Mucho más en estos tiempos que son difíciles, tener la garantía de la casa propia es algo muy bueno. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, les mandamos un abrazo gigante, que siga saliendo todo espectacular, Rocío. Muchas gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, hoy charlábamos con Rocío Salinas, una de las adjudicatarias de estas viviendas. Las 340 viviendas que ya conforman un barrio, lo decíamos a la mañana, queda a disposición de los vecinos ponerle, obviamente, el nombre, la impronta, pero lo decimos. Están afaltadas las calles, están todas las veredas absolutamente construidas, tienen iluminación pública, están perfectos. Y además, están en la zona donde se extendió la Avenida de la Finura. Sí, 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 tienen salida directa, tienen una uva procerca. Acuerdo que en junio, creo, estuve por esa zona donde no se inauguraba todavía la Avenida de la Finura, la extensión. Y es bárbaro. Es espectacular. Muy lindo lugar. Sí, sí, sí. Ahora tienen todo, así que... A disfrutarlo nada más. Felicitaciones, obviamente. Reiteramos las felicitaciones a todas las familias y seguimos con mucho más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no...